Me encanta este tipo de historias y conversar con estas familias que tienen tantas historias que contar, Dios mío. Y a veces uno se queja, y como hay personas que han tenido que superar situaciones. El caso de Raúl Busquets y su esposa, en 1980, dejaron su amada isla de Cuba, y la mía también. Formaron parte del éxodo del Mariel, famoso y conocido, con una maleta, y además muchas ilusiones y desafíos han llegado precisamente a estas tierras tan nobles que es Estados Unidos, que a muchos nos ha dado todo lo que somos hoy día. Hay que ser agradecido de este país. Y fue aquí en Miami donde forjaron su nuevo destino. Tengo el honor de tenerles aquí en nuestra casa en Buena Vida. Yo estoy segura que usted ha pasado por uno de sus restaurantes y locales, pero no sabía quién estaba detrás de ellos. Vamos a dar la bienvenida a Raúl y a Vivian Busquets, que son los dueños de toda la vida. de los restaurantes Polo Norte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bastante bien. ¿Cómo está usted, señor Raúl? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y Vivian siempre a su lado? Bien. Por 52 años de casado. Ay, Dios mío, o sea que los restaurantes Polo Norte están cumpliendo 30 años de abiertos, y ustedes llevan 52 juntos. Sí. Y como han superado situaciones, ¿verdad, Vivian? Muchas, muchas. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, llegamos por el Mariel. Fuimos hacia Nueva York, a New Jersey, y allá estuvimos ocho meses. Después regresamos aquí a Miami, porque no nos fue bien allá. ¿En Nueva York? Ajá. Y aquí, bueno, he tenido factorías de ropa, de cocido, Raúl, sus camiones de lonche. Después tuvimos que, no sé, nos dio la oportunidad de comprar el Polo Norte, que era una heladería. Y, bueno, en ese trayecto llegó el huracán, Andrew, y acabó con todo, a empezar de nuevo. Y me encanta, como ya lo dice, riéndose, porque, bueno, ya aquellos momentos pasaron, ¿verdad, Vivian? Ya, sí, fue muy duro. Y cada vez que ha habido que empezar de nuevo, Raúl, ¿qué pasa por su mente? Comenzar y trabajar, sencillamente. Nosotros tenemos una familia muy bonita, muy unida, muy trabajadora, mis hijos, mis señoras. ¿Todos trabajan en la empresa? Todos trabajamos ahí. ¿Todos trabajan? ¿Todos? Sí, mis dos hijos, mi esposa y mi nieto. ¿También? También. Ay, Dios mío. Estamos tratando de... Ahora, lo que entiendo es que a usted siempre le gustó el giro de la comida, porque antes de involucrar la comida salada en Polo Norte, que inicialmente eran heladerías, ¿Usted tenía sus camiones de comida? Sí, camiones de lonche. Entonces, recorríamos y toda la clientela que teníamos, diferentes barrios del Northwest, del Southwest, y entonces estuvimos ahí tratando de superar la situación económica. Decidieron incursionar, y ahí estamos viendo las cocinas, qué limpiecito todo, me encanta. Decidieron incursionar en el mundo de las comidas saladas en lo que inicialmente fue una heladería, ¿y por qué? Cuénteme. Bueno, sencillamente la heladería no nos daba económicamente para seguir sosteniendo, entonces tuvimos, mi señora es una cocinera muy buena en la casa, y entonces lo llevamos al negocio, una comida más bien doméstica. Familiar. Familiar. Como comida hecha en casa. Exactamente, eso es lo que siempre hemos tratado. Y hasta ahora lo hemos conseguido. Tenemos un personal muy bueno, trabaja muy bien, y entonces, gracias a mis hijos y a las personas que trabajan conmigo, los managers, los cocineros, y todos en general, hemos tratado de ser un equipo bastante triunfador. Y ustedes tienen nietos y bisnietos, son bisabuelos. Bisabuelos. Qué privilegio, ¿no? Ah, sí. Eso es un gran privilegio. Vivian, ¿cuántos restaurantes tienen actualmente? Seis. El primero se abrió en el año 1992. Ya. Y tienen seis restaurantes. Ya. Mucho trabajo. Demasiado. Porque no es tan fácil. Yo digo que el mundo del restaurante es uno de los negocios más difíciles que existe, y si son seis, pues entonces son seis problemas en la vida, ¿no? Un negocio muy sacrificado. ¿Cuál es el secreto para seguir abriendo restaurantes y seguir siendo exitosos? A mi esposa le gusta el negocio. Él es negociante. Y siempre que ve una oportunidad, trae de comprar un restaurante. Cuando ve una oportunidad, por ahí dice, pues vamos a comprar uno más. ¿Cómo es eso, Raúl? Vamos, sí, porque, no sé, es que le nace a uno, tú sabes, ver la oportunidad de seguir creciendo y seguir creciendo. Y entonces no dejo pasar la oportunidad. He tenido la colaboración de mis hijos. Y siempre lo vemos todos. Y estudiamos el área, nos conocen, muchas personas nos preguntan, ¿por qué no pones aquí? ¿Por qué no pones en Florida City? ¿Por qué no pones en Népoch? ¿Por qué no pones en Tampa? No podemos dividirnos en tanto, pero bueno, más o menos en las áreas que podemos supervisar. Y estamos ahí, hemos hecho un buen equipo, muy buen equipo. Mis hijos han sido muy sacrificados, ella también. Y entonces esa es la base del triunfo, ¿verdad? Por la calidad. Vivian, ¿y las recetas que se elaboran allí de quién son? ¿Bien? ¿Son suyas? ¿Son las recetas de la comida familiar típica cubana? Sí. En mi casa se cocinaban para muchas personas y aprendí con mi abuela, mis tías a cocinar. Y a ellos les gustó mucho la comida que yo cocinaba y me decían, ¿por qué no pones en un restaurante? ¿Por qué no pones en un restaurante? Pero no, nunca me dejé por eso. Y aquí, bueno, precisamente cuando abrimos el pueblo norte, que vino el huracán Andrew, que todo se echó a perder. ¿En aquel momento cuántos tenían? Uno. ¿Uno solo? Uno. Estábamos acabados. Bueno, tres días, ¿no? Tres días. Tres días, hacía que lo habíamos comprado. ¿Hacía tres días que lo habían comprado cuando vino el huracán Andrew? Todos se echó a perder, todos perdimos. Entonces, imagínate, éramos una familia pobre, empezar de nuevo. Entonces, se nos ocurrió traer la cazuela de la casa, una cocinita de la casa, y así empecé a cocinar. ¡Guau, qué bonito! Se me ha puesto la piel erizadita. ¡Qué historia tan bonita! Vamos a ir a la cocina de Buena Vida, para que nos preparen el famosísimo bistec uruguayo, que es la receta de ustedes, ¿no? Es una receta diferente. Sí, porque en Cuba el bistec uruguayo lo hacen doblado. Sí, o yo lo recuerdo. Lo doblan, pero yo traté de hacerlo entero, porque siempre por dentro queda un poquito crudo. Pero en Cuba, yo me acuerdo que tenía solamente jabón y queso, y aquí estoy viendo otros ingredientes ahí en la cocina. Yo le pongo chorizo cantimpalo y bacon, y le da otro sabor. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a probar eso, a ver qué sabe. Acompáñenos a la cocina, pero antes vamos a hablar con el doctor veterinario especialista, precisamente, en mascotas, y nos va a decir cuáles son los primeros auxilios que usted debe proveerle a su mascota, para que realmente le pueda salvar la vida. Ya de inmediato vamos a hablar con el doctor Oscar Carballo, y después nos vamos a la cocina.